Bien, pues ya finalizando jornada, ya estamos aparcados. Bueno, hoy ha sido un día tranquilo. Y bien, voy a haceros este pequeño vídeo. Yo publicaré uno de un compañero que lo hace bastante mejor que yo, pero simplemente informaros que Asset está creando una bolsa de trabajadores, de choferes y empresas. Ya hay más de 100 choferes. Esto ha nacido esta tarde. La brillante idea ha sido de uno de los compañeros afiliados de Miguel Ángel que, bueno, ha tenido la brillante idea de matar dos pájaros de un tiro. Es decir, resulta de que dicen que faltan 15.000 choferes. Si alguno dirá, Tony, ¿qué haces con dos relojes? Pues, bueno, alguno ha dicho, vas como Maradona. Sí, es verdad. Aquí llevo la hora de Madrid, que me encantó Madrid, cuando fui a la manifestación del 26 de marzo. Y aquí llevo la hora de Barcelona. Claro, y alguno dirá, este tío es tonto, si es la misma hora. Coño, pues mejor. Eso es de ser un tío inteligente. Así, mire el que mire, no me equivoco de hora. Bien, no, es que me gustan los relojes. ¿Qué pasa? Ya está, es así de sencillo. Pero como yo sé que hay gente que le busca la vuelta a todo, yo ya estoy aprendiendo ya a ir por delante. Bien, otra cosa, agradeceros a aquellos compañeros o amigos del canal que han dicho, Tony, tú estás en tu canal y no importa que promociones otros productos, otras cosas, es tu canal. Ya haces una gran labor por el transporte, la cual es encomiable y de agradecer. Y bueno, yo solamente deciros de que, a ver, no es que promocione productos para que me paguen, sino que compro cosas que creo que las veo útiles y las comento en el canal. Y bueno, si hay alguien que ese producto o esa cosa que yo traigo al canal le pueda ser de utilidad y le pueda servir, pues seguramente le irá bien porque yo traigo, intento traer cosas con una buena relación que le aprecio, cosas que veo que son útiles, como aquello de hace poco, la pinza esta para coger el móvil y montar la parafernalia aquí en la cabina del camión, de una forma fácil, sencilla. La he estado probando en casa y la verdad que también va muy bien porque es que hay sitios que dices, ostras, tengo la luz de una ventana, pero no tengo nada para sujetar la cámara o el teléfono móvil para grabarme el vídeo que me dé la luz natural de la ventana, que es la mejor luz que hay para hacer vídeos o fotografía, pero cuidado, luz natural, no el sol en toda la jeta, eso no, eso no es nada favorecedor, molesta y acaba saliendo como el Fari, o como el Cordobés, ¿dónde está el jamón? ¿dónde está? Está aquí, tomando el sol. Bueno, pues es que yo veía el Alfonso Arus, el Forza Balsa. Bien, pues esa pinza, por ejemplo, va muy bien porque abres un poco la ventana, la trincas en la misma ventana, te pones el móvil, aprietas la rótula y eso es una maravilla, de verdad, para grabar donde te dé la gana, una maravilla. Bien, hay otro compañero que me pasó también un enlace que lo he perdido, de una pieza para el camión para poder poner una cámara deportiva o poner otra historia o, claro, si es una cámara deportiva y va con trípode, con roja trípode se puede poner una pinza a trapa móvil con giro 360 grados y con estabilidad acojonante. Bien, que es para el salpicadero del camión, ya miraré a ver si lo consigo y lo traigo, ¿vale? Luego, el tema, bolsa de choferes, bolsa de conductores, os doy el teléfono, el WhatsApp, donde se hace la inscripción tanto de empresas, tanto de empresas como de conductores, es decir, señoras y señores, propietarios de empresas, ustedes dicen, necesitamos conductores, faltan conductores, ya hay alguna que he escuchado que ha contactado una empresa de Valencia ya se ofrece y necesita conductores y paga a convenio. Es lo único, lo único que se pide. O sea, ustedes van a poder tener los conductores que quieran, porque ya ha sido decirlo y la gente se ha ido apuntando. Es decir, sí que hay conductores, claro que hay, y no es más que si ellos están en un sitio que no les pagan a convenio y hay otra empresa que sí que ofrece que cobren a convenio, pues ellos están dispuestos a dejar las empresas donde están con ese periodo de cortesía de dos semanas y irse a trabajar con ustedes. Es así de sencillo y ya hay, que yo sepa, o sea, hasta hace, o sea, cuando empezó ya se apuntaron 50 conductores. Al rato, al rato ya habían 70, 80, al ratillo. O sea, que igual la bolsa de conductores que no se le ha dado mucho bombo ya estarán 200. A ver, no sé si podremos llegar a los 15.000 que faltan. Dicen que faltan 15.000, pero con que hayan 5.000 que digan no, no, yo me apunto una empresa que esté por mi zona donde me vaya bien que yo me pueda desplazar con mi coche si está en esta en esta bolsa de oferta y demanda que el único requisito es que la empresa pague a convenio pues nosotros no queremos absolutamente nada. Lo único es demostrar a aquellos que dicen que no hay conductores demostrarles que sí que los hay. Lo que necesitamos son empresas serias que vayan acorde a la legalidad. Ni más ni menos, no pedimos nada más. ¿Vale? Teléfono de inscripción muy importante teléfono más 34 o sea es teléfono nacional teléfono español 625 93 98 29 Atentos a este WhatsApp muy importante más 34 6 25 93 98 29 6 25 93 98 29 teléfono de inscripción para conductores que estén dispuestos a irse de sus empresas para ir a trabajar a otra que más o menos esté dentro de su radio lógico de desplazamiento y trabajar sencilla y llanamente a convenio no es más que eso ¿vale? No sé no sé cuántos habrá ahora pero bueno vamos a ver si realmente hay empresas que están dispuestas a decir oye queremos conductores profesionales y estamos dispuestas a pagar a razón de lo que marca el convenio y lo que marca la ley no pedimos más no pedimos fantasías es eso conductores los hay claro que los hay por supuesto ahora depende de ustedes no pedimos que salga a la ley no pedimos la ley